¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otra transmisión más familiar. Y hoy empezamos con la esperada serie. Dando tiempo entonces a que se conecten. Ya empezaron a darme los corazoncitos que tanto me gustan. Y aquí estamos. Bueno, bendiciones, bendiciones para todos los que se van conectando. Afectuosos saludos. Leonardo Borrego, saludos. Saludos hermanos, saludos. Miguel Llanes. Compartan, compartan, compartan que ahora es cuando es. Y fácil a mí. Te quiero, te quiero, mi hermanito. Eduardo Aurelio, te quiero, mi hermano. Te quiero. Os de Orun. Os vamos a. Saludos. Saludos hermanos. En fin. Saludos a todos los que se van conectando. Vamos, vamos, vamos. Que esto se pone bueno hoy. Esto se pone bueno hoy. Ejiobe. Pero no Ejiobe Ejiobe. Sino Ejiobe especial. Porque vamos a hacer algo lindo con Ejiobe hoy. Y esto lo vamos a hacer con los 16 Meiji. Por supuesto, no hoy, ¿no? Hoy es solamente Ejiobe. La semana que viene, hoy Ejiobe Ejiobe. La próxima, Iwari Meiji. La próxima, Odi Meiji. Y así sucesivamente. A menos que me tome unas vacaciones alguna que otra semanita. Eduardo, Eduardo Guatamer. Saludos, saludos, mi hermano. La gente de Italia. No podía faltar todo aquí. Bien. Continúen. Continúen compartiendo. Que esto se pone bueno. Vamos, 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 vamos. Familia, vamos. Entonces. Vamos a hacer una pequeña regresión. A la directa de la semana pasada. En la directa de la semana pasada. Hubo un aspecto que yo quería abarcarles. Cuyo aspecto olvidé. En la directa. Y esto tiene que ver con. Una divinidad. O divinidades. Son dobles. Que se llama Ejiobe Ejio. Esta divinidad. Se llama Ejiobe Ejio. Conocido como los gemelos. O los himaguas. Y entonces bien. Es. Conocido. En. En. En el. De. Los Ejiobe Ejio. ¿Verdad? De cómo ellos vencieron a este brujo poderoso. Eso lo pudimos ver en la directa de la semana pasada. Ahora bien. Hay algo. Que se establece dentro de. Los preceptos. Filosóficos. Por llamarlo de alguna manera. De. De. Las prácticas. Del Ifá. Denominado afro cubano. Y. Este concepto es que. Esta. Esta deidad. O esta divinidad. De estos. Los. Ibeji. Los gemelos. Himaguas. Los orichas gemelos. Nacen en el. Otud. Oturadi. O incluso se dice. Se plantea. En este concepto. Establecido. Establecido. En todas las prácticas afro cubanas. De los. Otud y Salayé. Y se dice que. Oturadi. Es el. Otud. Y Salayé. De. Los. Ibeji. Es decir que. El concepto. Otud y Salayé. La palabra esta. ¿No? Que se traduce. Como. Que es la venida. De. La divinidad. A la tierra. Y si bien. En el Otud Oturadi. Aparece. Una. Una leyenda. Esta. Que tiene que ver. Con los tambores. Cuando ellos. Se unieron. Y vencieron. A este brujo. Omo. Ibeji. Omo. Becan. Lere. Quere. Queren. Ya. Alaba. Si. Es una historia. Significativa. Insertada. Dentro de los. Ahora. De esto. A que. Se haya realizado. Una. Adivinación. Para los. Ibeji. Que venían. Del cielo. Hacia la tierra. Ya. Dista. Un poco. En el. Otud Oturadi. Que bueno. Todos los que me conocen. Saben. Que es mi Otud Patron. Mi Otud Tutelar. No existe ninguna. Al menos. Hasta el momento. No he encontrado. Ninguna. Referencia. Que hable. De que. Este Otud. Se pueda. Considerar. Cóhovica. Como Otud Isalaye. De los. Ibeji. Porized. Lo que sí. En, en los. 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 Elas. La. la adivinación que se realizó para Ibeji cuando ellos venían del cielo a la tierra es decir, este tipo de concepto filosófico que se establece cuando las divinidades arriban, bajan, se hace una adivinación en el cielo y bajan entonces a la tierra y en el Ordu Ejiobbe tenemos esta estancia que dice Ejiobbe Eji, Eji Nimbobbe como bekan Adivafun Taye Apufun Keinde Adivafun Itohu Tishomo Ikenyi Wuen Lengye Lengye Ibatimu Waorun Sileaye Eboni Woni Kose Osi Bebonbe Orubo Ye Mole Yeña Biarraoko Mole Yamala Bionishanguo Mole Yepo Yewa Biarbe Jire Amoyen Aranyen Entonces este verso de El Ordu Ejiobbe nos dice Dice que mis súplicas fueron dobles Yo quiero dos No quiero uno Fueron las declaraciones de Ifá dadas a Taye que es el nombre del primer gemelo el primero que llega a la tierra Taye también se le conoce como Tayewo también para Keinde que es el segundo que viene y para Itohu que es quien nace después de el parto de los gemelos entonces Nikba Kitorumbo Wasileaye cuando ellos venían del cielo hacia la tierra Eboni Woni Kowase y ellos le recomendaron es decir los adivinos le recomendaron a los Ibeji a estos tres personajes en este caso ya no son Ibeji eso es Taiwo Keinde y ellos escucharon el consejo e hicieron el sacrificio indicado entonces podemos comer o yo puedo comer el puré de ñame machacado como las personas que viven en el campo y puedo comer el amalá la harina confeccionada como las personas que están consagradas o iniciadas en el campo y también puedo comer el el aceite de palma y el un tipo de frijol frijol de carita como esta madre que es padre a los Ibeji lindos niños maravillas entonces aquí podemos ver en el ordu que es el ordu que nos compete en el día de hoy conversarlo como se pudiera establecer de que es el ordu donde se hizo adivinación para Ibeji cuando venía del cielo hacia la tierra o dicho de la forma que se ha establecido en en la filosofía de las prácticas afro-cubanas como el ordu y salayé si así se le quiere decir de Ibeji aunque me gustaría señalar antes de salir de este tema para entrar en el contenido de la directa que nuestros hermanos Yoruba no tienen este mismo concepto de la misma forma que se estableció en Cuba de que una divinidad especialmente está insertada en un ordu y que bajó en ese ordu la tierra etcétera porque esto se puede ver en varios ordu y adivinaciones para diferentes divinidades que bajaron del cielo a la tierra si bien por supuesto que coinciden algunos planteamientos que se hacen en Cuba como por ejemplo de Shangó en el ordu Okanameji o de Ogún en el ordu Ogundameji solo para citar algunos ejemplos Ozún en el ordu Oshetura también se adivinó en otros ordu y por ejemplo en el mismo caso de Oshetura para no dilatarnos en este ordu solo tomarlo como referencia en Oshetura se adivinó para Oshun cuando Oshun venía del cielo hacia la tierra pero también se adivinó para las demás divinidades a las 400 divinidades porque Oshun bajó con las demás divinidades a la tierra entonces la bajada que se describe de las divinidades del cielo hacia la tierra en el ordu Oshetura no es única y exclusivamente de Oshun sino de todas las demás divinidades solo para citar un ejemplo y el mismo caso de Oruzmila que bueno se ve con bastante frecuencia prácticamente los 256 ordu del oráculo de cómo se hace divinación para Oruzmila cuando venía del cielo hacia la tierra entonces bien ya por ahí les comparto este breve comentario que me quedó pendiente de la directa de la directa pasada dicho sea de paso etcétera 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 la oración de los orillas y vegi cuando se le ponen las ofrendas cuando se le pone el amala cuando se le pone el iña cuando se le pone el epó cuando se le pone el ewa es decir, el aceite de palma el frijol oye, ay amigo yo le quini vegi epó un bewa, un bewo entonces a vegi re entonces voy a hacerles reiterarles mi salud a los que se van incorporando pedirles el favor que compartan la directa en diferentes grupos con amigos ya que hoy como les había dicho vamos a establecer puntos en común vamos a establecer paralelos vamos a establecer similitudes entre narraciones de este Orduifá de Cuba y narraciones de este Orduifá de Nigeria buscando orígenes buscando autenticidad en la historia entonces no solamente con el Orduifá y hoy dando comienzo a esta serie puede resultar de interés un planteamiento que les voy a hacer que es el siguiente preguntamos a cualquier hermano practicante del sistema de IFA en Cuba como yo por ejemplo también he practicado y he estudiado fui iniciado en las prácticas denominadas afro cubanas y preguntamos Oluo conoce usted el Ashinima si claro por supuesto en el Ordu Eji hombre Oluo conoce usted que se haya adivinado para la campana si claro en el Ordu Oji Kumeji Oluo conoce usted la historia de la hiena y el chivo si claro en el Ordu Iguorimeji Oluo usted alguna vez ha escuchado la frase o la expresión no se salga de sus costumbres por supuesto en el Ordu Oji Meji también ha escuchado que para mover a Orumila de un lugar hacia otro cantamos y Tarukuta Babarukuta oy oy le Orumila Tarukuta también lo hemos escuchado eso se encuentra insertado en el Ordu Iguorimeji quien no ha escuchado la historia esta tan famosa de las calabazas que le dieron a Obara y tenían dinero en el interior pues esta historia también existe quien no ha escuchado la historia de cuando se partió el pez a la mitad Okundaeji quien no ha escuchado la historia de cuando se plantea en el Ordu Osameji o el refrán al menos de que amigo mata amigo quien no ha escuchado la historia que evoca a un clásico refrán perdiéndose gana en el Ordu Osameji bueno pues bien de todo esto vamos a tratar en esta serie de estos 16 capítulos trayéndoles lo que tenemos en Cuba lo que fue dictado en Cuba lo que se recopiló lo que se pudo escribir lo que se pudo transcribir lo que se pudo llevar a la escritura y de donde surgen o de donde nacen estas historias esta directa va única y exclusivamente con la finalidad de establecer paralelos puntos en común y los orígenes de las historias también a modo de rellenar espacios vacíos dentro de la oralidad de los orduifas especialmente para los hermanos de occidente donde centrándonos en el ordu que es el ordu que nos compete en el día de hoy podemos encontrar por ejemplo fragmentos de cantos que siempre lo hemos empleado sin embargo no sabemos la procedencia de estos cantos ceremonias que hemos venido realizando durante muchos años y tal vez muchos no conozcamos la procedencia de esta ceremonia y bueno eso simplemente es lo que les pretendo traer en la directa del día de hoy y en la serie de los 16 capítulos de los ordu eritiro también conocido como los 16 ordu meiji o doble 16 ordu doble desde el orbe hasta ofun meiji ecua ordu entonces ahora me gustaría interactuar un poco con ustedes acá y que por supuesto estoy plenamente convencido de que tienen que haber escuchado o que es algo extremadamente clásico pudiéramos llamarlo así el siguiente canto se ha escuchado verdad por supuesto e incluso muchos saben muchos saben de que se hace una ceremonia que a esta ceremonia se le conoce como ashinima este canto por supuesto que también se emplea en el llamado esbo de tablero llamado esbo esbo de miguel también en el ordu el yorbe emplean este canto pero quien no ha escuchado también un canto que se emplea en la ceremonia durante el sacrificio de las gallinas a orúmila que el canto dice así por supuesto que tienen que haber escuchado también ese canto pero también cuando se habla de orí todos sabemos la importancia que tiene orí en el yorbe y también vamos a ver esto vamos a ver la historia que está insertada dentro del tratado enciclopédico y la historia que tienen los africanos con respecto a orí de cómo fue que orí se convirtió en la parte cúspida del cuerpo de cómo orí organizó a todas las demás partes del cuerpo de cómo orí se convierte en una divinidad súper importante incluso por encima de todas las demás divinidades vamos a tratar también el tema de la llamada que se le llama así rogación de cabeza con pez especialmente en Cuba con el parco y vamos a hablar también de la rogación de cabeza con guabina conocida en Cuba como ella oro así se transmitió así se se copió y así se continuó diciendo el ella oro a la guabina y bueno vamos a ver que podemos encontrar insertado dentro de la literatura ICC de todos estos aspectos que estamos hablando entonces efectivamente como me pone Rubén Cárdenas Rubén Cárdenas dice que déjame volver otra vez dice que Ashínima era la mujer de Egiope bueno pues bien no tan así hermano Rubén Cárdenas pero si está bastante cercano a su planteamiento yo les voy a narrar la historia que está insertada dentro del IFA tradicionalista nigeriano al respecto entonces esta historia tiene varias versiones en diferentes linajes yo les traigo una de ellas y la historia dice de la siguiente forma con su respectivo Ezeifa Orin etc Egiope Sinyama Sinyama Adivafungo Bini Kukparororo Egi Tise Yaworumila Ni Batu Ona Iyayku Si Oja Jiboromakun Eboni Woniko Wase Osi Bambi Orubo Sinyama 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 Ikutori Oribu Jafolo Sinyama Sinyama Ikutakumal Orere Arundakum Asetobo Nitusio Ikutori Oribu Jafolo Arundakumal Orin Sinyama 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 que se escribe la S con la seguida de abajo y al final una O con apertura vocal que suena como A a lo cubano bueno no y falate la de la ceguera de Orúmila es el pero eso no lo vamos a incluir en la directa porque si no imagínense vamos a pasarnos tres horas directas vamos a seguir en el Ashinima como decimos en Cuba o el Shaniama que significa esta palabra significa cambio de apariencia es decir un cambio de apariencia no sé si se dieron cuenta que en la directa pasada yo estaba pelu estaba con bastante pelo estaba con la barba bien larga y entonces yo ayer acudí al barbero debido a que acá ya se está acabando el invierno entonces bueno estar con pelo da un poco de calor especialmente en la cara entonces ya bueno uno se se rebaja un poquito la barba y eso entonces eso es un cambio de apariencia eso es lo que se conoce como un Shaniama el cambio de apariencia no solamente es eso sino en cualquier aspecto que uno dé un cambio de apariencia y en este caso se refiere a un cambio de apariencia física aunque también pudiera interpretarse como un cambio en la actuación o en la actitud pero bien en la historia especialmente y de una manera literal habla de cambio de apariencia física fueron las declaraciones de IFA o fueron los adivinos fue el nombre del adivino que hizo la adivinación la declaración de IFA que lanzó el oráculo de IFA para opini pupa rororo para la mujer de tez rojiza opini pupa rororo la mujer de la piel rojiza ojalá ojalá mi hermano y que a mí que pudiera ir a echarme el corte allá a Cuba tengo que tengo que echármelo a guisar pero bueno entonces Shaniama ya este cambio de apariencia opini pupa rororo T.J. yawo Orumila quien era esposa de Orumila como bien dice el hermano que hizo el comentario que a que se le puede llamar una mujer de tez rojiza o en este caso le mando un saludo a toda la familia a que te lo que sospecha y te gustó y te gustó y te gustó que te gustó que te gustó que te gustó el señor es lo que se conoce en Cuba y esto no lo digo de una manera despectiva es un fuerte abrazo mi hermano Gustavo Cruz Moreira o Cheturá que sé que me venden del perfil de tu esposa El señor Pero le mando un saludo a toda la familia, al campeón Gustavito, a la niña y a todo el mundo del barrio. ¿Sabes? Sabes que te quiero mucho. Entonces, este Puparororo, la te rojiza, se refiere a lo que se llama como el negro colorado. Así siempre se dijo en Cuba, y esto sin ningún tipo de intención de racismo, ni de espectismo, ni nada. El negro colorado y el negro prieto. Se dice negro prieto a la persona de raza negra, que es oscura, que tiene su tez bien oscura, o negra. Y se le llama Puparororo a la persona que tiene la tez más rojiza, que viene siendo como lo que en Cuba más o menos conocemos como el mulato. O negro colorado, así como siempre se ha dicho. Entonces, bien, esta esposa de Orúmina, se le llamaba así, Obinín Puparororo. Y después vamos a ver por qué Obinín Puparororo. Y cómo hizo su cambio de apariencia. Ahora, Tionlona Iyayiku se oye a Yiborometun. Cuando ella fue y golpeó, Ona, golpear. Iyayiku, a la madre de la muerte, en el mercado místico este que se conoce como Ejiborometun. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá en la historia? Orúmina, ustedes saben que en la cultura, en la tradición esta propia de los Yorubá, la poligamia masculina es muy común. Y cuenta esta leyenda, o este mito, que Orúmina tenía varias esposas. Pero dentro de ellas, había una sola, esta Obinín Puparororo, esta mujer de tez rojiza. Y ella era la más joven de las esposas, era Iyawo. O no ostentaba los títulos de Iyale, es decir, de mayor de las esposas, sino que era la menor. Y por ser la menor, era la designada a hacer las compras o hacer los mandados del hogar en el mercado. Ejiborometun, este mercado místico, que según se dice, se encuentra en los límites entre el cielo y la tierra. Ejiborometun o Ejiborometun, se dice de ambas formas. Entonces, cuando ella va a comprar, ahí se encuentra con una mujer de un aspecto un poco extraño, una anciana. Y esta anciana empieza a agredirla primero verbalmente y a provocarla y a provocarla. Y la mujer de Orúmina, la mujer de tez rojiza, estaba tratando todo lo posible por soportar las provocaciones de esta anciana. Pero llegó un momento incluso que la anciana hasta quiso agredirla físicamente y la esposa de Orúmina entonces se defendió. No eludió a la señora en vez de irse. Lo que tenía que haber hecho era irse y ignorar las provocaciones que le estaba haciendo a esta señora, las ofensas que esta señora le hacía. Y golpeó a la señora. Cuando ella llega a la casa, ella le cuenta a su esposo Orúmina lo que había sucedido. Cuando Orúmina analizó las descripciones que su esposa de tez rojiza le estaba dando de esta anciana, se dio cuenta inmediatamente que era Iyá Iku, la madre de la muerte. Imagínense qué repercusiones pudiera traerle a alguien que se atreva a bofetear, a golpear a la madre de la muerte. Bueno pues, lo esperado. Y Iyá Iku fue y le contó a su hijo la muerte, Iku, lo que había sucedido. Iku automáticamente mandó a buscar a su esposa Aum, a la enfermedad, y a todos sus demás hijos, conocidos como los Ayokun, donde estaba Ofo, la pérdida, donde estaba Ekba, la detención, donde estaba Orán, donde estaba, bueno, en fin, todos, todas las negatividades. Se armaron con sus garrotes y partieron a la casa de Orúmina a enfermar, matar, destruir a la mujer de tez rojiza. Cuando Orúmina, que se enteró de esta situación, sabe la gravedad del asunto, le hace adivinación a su esposa de tez rojiza, apareciendo como consecuencia este otro, el otro Iyóbe. Don Deifá le recomendó inmediatamente realizar un sacrificio, esto sin demora, y emplear una planta que se conoce con el nombre de Buye. Buye. Bien, voy a detenerme un momento a decirles qué es Buye y qué es esta planta. Bueno, Buye, se conoce su nombre científico, me di a la tarea de buscar su nombre científico, Buye es la Rotmalia longiflora. Bueno, esta planta tiene una característica, que cuando uno macera tanto su fruto, como las demás partes de la planta, las hojas, etc., esto produce una especie de tinte, un tinte negro, que se usa en África para hacer los iberes, para hacer los tatuajes. Se hace con este tinte obtenido a partir de esta planta. Bien, esta planta tiene una característica, que echa un fruto, cuyo fruto es prácticamente idéntico a lo que conocemos en Cuba como la granada. La granada que su nombre científico es Punicum Granatum, o Punicus Granatum. Si bien la granada no es Buye, se le parece muchísimo. Y evidentemente, cuando los nativos Yoruba arribaron a América, especialmente al caso de Cuba, y decidieron continuar con sus prácticas tradicionales, ellos tuvieron que hacer muchas adaptaciones y muchas modificaciones, y en este caso, sobre elementos de sacrificio. Todos sabemos, tuvieron que sustituir la OQT por la Jutía, tuvieron que sustituir esto por esto, esto por esto, esto por lo otro. Es decir, muchos elementos que tuvieron que ser sustituidos. Y dentro de ellos tenemos este mismo caso. El caso de la Romalia longiflora, el Ewe Buye, por la Punicum Granatus, por la Granada. Ahora bien, en los principios herméticos de la magia, se habla sobre lo semejante, produce lo semejante. Y ellos trataron de buscar una planta que tuviese prácticamente las mismas características del Ewe Buye. Y la Granada, todos conocemos, es una fruta que adquiere una característica rojiza. Y el Buye, por supuesto, también, ¿no? Entonces, por eso es que se dice Obinipu Barururu, porque se dice que la esposa de Orúmila era Buye, o era la Granada, ¿no? que era rojiza inicialmente y tuvo que cambiar su apariencia. Vemos cómo, cuando se va a hacer este acoché en especial, se debe de dejar la Granada, tomar la Granada madura y dejarla que la Granada se seque. La Granada le empiezan a salir unas pintas negras hasta que se convierte completamente en negra. Es decir, lo mismo que van a ver que ocurrió en la historia. Entonces, Orúmila prepara el tinte con la planta Buye y le hace a su esposa Sheniyama, que significa una transformación o un cambio de apariencia, y la pinta con aquel tinte. Le frota el tinte por toda su piel. Este acoché, esta medicina que Orúmila preparó. Y la mujer entonces ya no era de tez rojiza, sino que estaba transfigurada, estaba transformada en una mujer de tez negra. Cuando vino la muerte, Ikú, con Al, con Erba, con Ofo, con toda esa gente, llegaron y le exigieron a Orúmila. Orúmila, saca a tu esposa de tez rojiza que la hemos venido a buscar para matarla. Orúmila salió y le dijo a Ikú, a Al, a Ofo y a todos los ayokunes, yo no tengo ninguna esposa de tez rojiza. Sí, nos han informado que fue tu esposa de tez rojiza quien golpeó a mi madre en el mercado del Shiboromeko. Saca a todas tus esposas. Cuando todas las esposas salieron, dentro de ellas salió también Obini Buparuroro, que ya estaba Xeniamá, estaba transformada. Y por supuesto que los ayokunes no pudieron reconocerla al verla, porque ella estaba bañada con buye, con esta tinta obtenida de esta planta. Por eso es que se dice, una vez que ella hizo el sacrificio, la descripción final de la historia, Xeniamá, Xeniamá, cambió de apariencia, cambió de apariencia. Dice que hoy la muerte vio a buye, pero tuvo que marcharse. La enfermedad también la vio, pero se fue. Y la muerte se calmó, todo se terminó y se tuvo que calmar. Entonces, Entonces los ayokunes de la tierra tuvieron que regresar al cielo, porque había un cambio de apariencia. Los avalados conocedores saben que se emplea un acocher, se realiza un acocher, ante la aparición de los duey y obbe, si nos vamos a basar por esta leyenda, por este mito, que en Cuba, desafortunadamente, la historia no nos llegó. Pero sí llegaron fragmentos, llegó el canto y la ceremonia se conservó. Por supuesto que como el Pugnikum Granatu, la granada que se usa en Cuba, no tiene este tinte, de la misma forma que lo tiene la Romalia Longiflora, el buye original, se le adiciona otro elemento, que no lo voy a estar mencionando por acá, que mis hermanos practicantes del afro cubano saben que lo hacemos, y este elemento es Edu, y se le adiciona Edu, que es quien le da la coloración oscura. Y con esto se hacen entonces unas marcas, que se le hacen a la persona simbólicamente, representando este Shonyama, este cambio de apariencia, para que ni la muerte, ni la enfermedad, ni ninguna de las negatividades a Yogune pueda afectar a la persona. También podemos ver como siempre se ha dejado entrever, en el Giobbe que se dice una frase que dice, oiga, usted no debe vivir con Blanca, la suerte de Giobbe está en una mujer negra. Entonces, de ahí viene esto, de que la esposa de Giobbe, Obinícum Paruroro, tuvo que, tuvo que, exactamente, exactamente, el lugar que atrás. Y si tengo chiché, la veré más tarde. Ah, ok, tiene trabajo hermano. Ok, dale, entonces más tarde la ve y luego me comenta. Exactamente como usted mismo dijo, Rubén Cárdenas, era esposa de Orúmila. Esta, Buye, la fruta de Buye, Obinícum Paruroro, que era roja, y después se tuvo que transformar, para evitar los Ayogunes, para evitar la muerte, para evitar toda esta situación que había ocurrido. Entonces, como el Ordu del Giobbe nos explica, el cambio que tenemos que dar en nuestras vidas, cambio de apariencia. Y, eh, si la esposa de Orúmila, hubiese evadido, las provocaciones de Iyaycum, en el mercado, y no la hubiese golpeado, Ona, eh, nada de esto hubiese ocurrido. Pero a veces, actuamos por impulso, actuamos, eh, a modo de defensa, ante un ataque determinado, y reaccionamos de esta manera. Y entonces, bueno, eh, aquí se recomienda no hacerlo. Pero bien, ya, la esposa de Orúmila lo hizo, y Orúmila siempre, encontrando soluciones a las adversidades, logró salvar a su esposa de la muerte. Entonces, aquí sin más, tienen la historia, de, Shuniyama, o Ashinima, y que fue lo que ocurrió, y por qué se hace este ritual. Este ritual es, única y exclusivamente, para espantar las negatividades, especialmente, a la muerte, y mucho más, si la persona ha cometido algún error. También se recomienda, no, eh, no maltratar, ni pelear, ni nada, con ningún mayor, especialmente una persona ansiada, etc. Entonces, espero comentarios, con respecto a, esta bella historia, de Lord Dues Job, que también, por supuesto, tiene otras versiones, y así sucesivamente, a Dibafun, Odeces Pupá, este es otro nombre, que es lo mismo, que Oviník Pupá, al final, Odeces Pupá, era aquella mujer, de piel rojiza, Toque Agba, que era de la montaña, de Agba, ni li lo, ni li lo, y cu tori o ni buye ma, se ni ama, se ni ama, que arum, mat o ni, tori buye ma, se ni ama, se ni ama, ayugun orun, equeinda, se ni ama, se ni ama, son otras versiones, en diferentes linajes, se puede tener, de diferentes versiones, de hecho, a Cuba, llegó algo de esto, en vez de, bueno, los nombres, los adivinos, Ominík Pupá, erin sheji, pata kum, atatapiakum, bueno, en Cuba, se quedó como, olale kum, onile kum, adivafun, alardese, alardes, alardes, suku, algo así, pero bueno, al final, nos llegó, una esencia, de esto, entonces, bueno, aquí tenemos la historia, que se ha rescatado, y esto nos enriquece, en cuanto a la oratoria, y en cuanto al conocimiento, de este Oduifá, y el por qué, hacemos las cosas, el por qué, hacemos los rituales, Néstor Asensio, normalmente, según lo que, lo que aplica la historia, es más bien, esto se refiere más bien, a una persona de test blanca, o test rojiza, a una persona de test oscura, no, no, no se le aplica como tal, aunque recuerden, que esto es simbólico, si en un momento determinado, se ve a una persona, y esta persona se ve, con, ayeuwo, y bi, o sorbo, como le quiéramos llamar, y ku, pues se puede aplicar, el senyama, porque esto es una medicina, esto es un, acoche, por supuesto, que esto lleva, su respectivo, esbó, esto no solamente, es preparar, el tinte, y echarse a la persona, esto lleva también, su esbó, pero, yo acá, en la directa, siempre les he dicho, que, no describo, los rituales, las ceremonias, no se describen, ni se explica, en lujo de detalle, como es que se realizan, para eso, se requieren, periodos de entrenamiento, para eso se requiere, eh, la presencia, de un maestro, y por supuesto, estar iniciado, y no por acá, por las redes sociales, acá solamente, yo expongo las historias, a modo de conocimiento público, muchas personas, pueden ver esta directa, posteriormente, que no están iniciados, tan siquiera, ni en Uwofaham, entonces, contar la historia, no constituye, un delito, no constituye, una violación, de ningún precepto, de IFA, eh, por eso, es que hago la directa, de esta forma, ya los procedimientos, si, son propios, del dominio, de los, a vos, orúmila, como preparar, este acoche, como utilizarlo, en que momento, utilizarlo, por acá, solo puedo decir, que es, ante la revelación, de negatividad, esto, eh, no se puede hacer, bajo ningún concepto, es algo ilógico, hacer, el, Shonyama, o el Ashenyama, si una persona, viene, iré, si una persona, está, con otro tipo, de manifestaciones, si no es, el evento, existencial, que está ocurriendo, bien, es un acoche, y es un acoche, contra, Icú, y contra los, Ayogún, ya saben, en Cuba, tenemos que adicionar, el edu, como elemento, porque no tenemos, el buye original, los africanos, tienen el buye original, y ellos hacen el tinte, con el buye, por supuesto, esta no es la única estancia, que tenemos, en el ordu, de Iorbe, en contra de Icú, existen, varias, no me atrevo, a decir números, de hecho, nadie puede ser capaz, de decir el número, de, estancias, que pueda tener, Iorbe, con respecto, a cada uno, de los, sucesos, Icú, Man, Off, etc. Bien, entonces, espero, que les haya gustado, esta historia, interesantísima, de la mujer de Orúmila, que golpeó, a, la madre de Icú, en el mercado, aquí voy a ver, un poco, comentarios, comentarios, que no sé, no aparecen más comentarios, si están dando corazones, pero no veo comentarios, quiero ver comentarios, familia, al respecto, de la historia, alguna duda, que les haya quedado, como la del hermano, Néstor Asensio, muy buena, muy buena pregunta, pero, creo, a mi punto de vista, a mi consideración, una persona, de test negra, como tal, no es aplicable, desde el punto de vista, literal, como mismo dice la historia, pero recuerden, que estas, narraciones, son simbólicas, y a una persona, se le ve Icú, por ejemplo, y se puede aplicar, este acusión, Veranes, por supuesto, que si existen libros, donde se puede estudiar, pero, con los libros, pasa algo, con los libros, pasa, como un amigo, me comentó el otro día, a usted le dan un auto, para que usted lo conduzca, pero usted nunca pasó en la escuela, usted nunca tuvo un instructor, de, 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 manejo, un chofer, que le haya explicado, realmente, como se ponen las velocidades, como, como se, como, cuando se pisa el freno, cuando se pisa el acelerador, las leyes del tránsito, etcétera, entonces, lo más recomendable, es tener un maestro, tener un babá, alguien que te enseñe, a través de cursos, a través de, hoy, estamos optando, la modalidad, de los cursos online, debido a que, no es posible, yo no puedo tener, a alguien, un hermano de Cuba, y enseñarle, así, yo tampoco puedo ir a Nigeria, teniendo yo mi vida, teniendo yo mi trabajo aquí, teniendo mi personal, a yo entrenarme en Nigeria, entonces, los cursos se reciben online, eh, pero, si, los libros son buenos, existen, existen literatura, yo no me atrevo a recomendar, ninguna de lo particular, porque sería, como recomendarte un auto, y decirte, bueno mira, el BW, es un auto muy bueno, pero, eh, tendría entonces, que recomendarte además, un maestro, que vaya, asistas a una escuela, aquí en, en, en Quebec, nosotros le llamamos, Ecole de Conduit, la escuela de conducción, y usted va a una escuela de conducción, pasa tres meses, te dan una licencia, un permiso, que se llama, permiso de aprendí, la, 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 el aprendí, después entonces, te dan el probatoire, que es, una, un permiso de conducir, de prueba, y después entonces, te dan ya, la, clase 5, que ya eres considerado, como chofer, profesional, de la misma forma, ocurre, con un entrenamiento, de un AWO, o un, Olorichi, bien, entonces, pasamos a, otra, interesante, historia, que podemos encontrar, dentro de este otro, y, una reminiscencia, de esta historia, se utiliza en Cuba, en el momento, del sacrificio, de las gallinas, a, Olumila, durante el proceso, ya les dije, que no me gusta describir, los procesos, pero si, les tengo que decir esto, se usa, durante el momento, que estamos sacrificando, la gallina, y lo entonan, de la siguiente forma, que, bueno, la traducción, que se le ha dado, ha sido que, todos conocemos, tutu, la palabra, tutu, significa, fresco, significa, frío, húmedo, también, y aquí, Nini, lo traduce, como, excesiva, humedad, etc, que se echa, debajo de las, acá, las alas, la Sheoddu, para la facultad, de los Ordus, y, Agua Okuma, y nosotros, entonces, no, morimos, pues bien, eh, este canto, pertenece, a los Dubeyope, y pertenece, a los Dubeyope, con su, ese y fa, con, su estructura, autogonal, y con, su respectiva historia, les cuento, el verso, completo, dice, Eji, Yobé, Tutu, Dodo, Tutu, Ririn, Adianfung, Oluwere, Mogeti, Nik, Nik, Batitorum, Bo, Wasi, Le, Adianfung, Eboni, Woni, Nikose, Oshibbe, Bombay, Lorubo, Y, Y, Tu, Tu, Do, Do, Tu, Tu, Ririn, Oshibbe, Ile, Oluwere, Kibona, Tu, Tu, Do, Do, Tu, Tu, Ririn, Ile, Oluwere, Kibona, ¿Qué significa, el nombre de estos adivinos? Tu, Tu, Do, Tu, Tu, Ririn, Bueno, La palabra Tu, Tu, Como les dije, Significa fresco, Frío, Mientras que, Do, Do, Significa algo genial, Algo espectacular, O algo maravilloso, Entonces, Cuando decimos, Tu, Tu, Do, Do, Estamos diciendo que la frescura, Estar frío, Estar Tu, Estar fresco, Estar calmado, Pero, Esto es algo genial, ¿Qué? No, No, También, No, No, Gracias. Habla de esto, de tutudodo tuturiring, de la frescura que es algo genial, esta frescura que posee la planta de Rinrin, fue quien adivinó Ifa para Oluweri Mogeti, esto es un personaje determinado que se llamaba así, cuando él venía del cielo hacia la tierra, y le recomendaron realizar un sacrificio, y entonces, como la frescura es algo genial, la frescura que posee Rinrin, la casa de Oluweri no puede estar caliente. Se dice que cuando Oluweri venía del cielo hacia la tierra, él acudió por adivinación para que su vida fuese fresca, para que su vida fuese calmada cuando él disfrutara de la estancia en la tierra, y Oluweri Mogeti escuchó el consejo e hizo el sacrificio, cuando él vino a la tierra, ninguna negatividad, nada pudo afectarlo porque su vida fue fresca, es lo que pudiéramos decir, en un buen yorubá, tutu, tutu, entonces por eso es que se hace este canto, tutu tuta tutu li li ho, i le Oluweri ki bona, i le Oluweri ki bona, quiere decir que la casa de Oluweri no es caliente, bona significa caliente, bona del fuego de la candela. Entonces, este verso con su canto, que alude a esta historia, se emplea cuando estamos utilizando la planta Rinrin, pero también se emplea cuando estamos haciendo sacrificios de animales determinados. He podido ver, acá todos saben, yo no he estado físicamente nunca en Nigeria, pero sí, cosas que me voy a limitar, caer en detalle, he visto videos, he visto ceremonias, cómo se hacen, etc. Entonces, he podido ver que este canto se emplea también y lo he visto, voy a compartir, luego de la directa voy a buscar y voy a compartir un video, donde incluso, no solamente para las gallinas, sacrificar a Jorúmila, sino también para sacrificar el ikbin, el caracol, este caracol africano, a Obatala, por ejemplo, que es el caso que tengo en el video, donde podemos ver al sacerdote de Obatala ofreciendo los ikbin y uno de los cantos que está empleando es este canto. Y está ahí haciendo eso, porque el canto hace alusión a lo que estamos haciendo, es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos nosotros invocando? Estamos invocando a la frescura, a la calma, que es algo genial. Tutu Rinning, como mismo lo tiene la planta de Rinning, esta frescura que tiene la planta de Rinning. Entonces, aquí podemos ver otro origen más de un canto que empleamos en Cuba, que yo hasta hace un tiempo atrás no conocía que este canto perteneciera a los dueños y que tuviese su verso completo, con su historia, con su esbo, con su acoché, con todo. Entonces, acá vemos que sí. Tal vez no es idéntico al que se hace en Cuba, pero sí lo tenemos. Cuando yo transmitía con mis hermanos en una plataforma que se llama Ifama Waifanila Yeh, se hizo una directa sobre Odu Dua, como tal. No, porque este tema es un poco polémico. Esto es un tema que al final aún yo en lo particular no puedo establecer una certeza de esto de Odu Dua, Odu Dua. Y sí, puedo hablar de Odu Dua como título del rey de Ife. Puedo hablar de Odu Dua, una divinidad que entró a Cuba, que se entrega y esas cosas. Pero como tal, aparte, el de Yope no hay nada dentro de la directa que esté realizando como tal que tenga que ver con Odu Dua. Pero bien, puedes ir a la página Ifama Waifanila Yeh, buscar la directa ahí, que casualmente fui yo el que traté del tema de Odu Dua. Y ahí, bueno, hay información recopilada de libros, de historiadores, etcétera, que hablan de Odu Dua y estas cosas. Pero yo normal no hablo sobre íconos, sobre entregas, sobre esto, porque estos temas al final resultan complicados y conflictivos. Yo prefiero hablar de historias de Ifa, narraciones, mitos, fábulas, leyendas. Entonces, espero que usted haya quedado complacido a algún Ibarra. Entonces, bien, ahí vemos. Tututoto, tuturini. Otra, bien, ahí vemos. Armán y Eduardo, gracias mi hermano, un gran abrazo para ti también, para todos, para todos los que están en la directa, la verdad que les aprecio mucho que hayan venido a participar, yo realmente hice una convocatoria muy amistosa, pero a veces la gente no quiere ser amigo porque piensan que tal vez uno los pueda, pudiéramos decir, maltratar o algo por el estilo, y mis hermanos afrocubanos no se han decidido a venir a participar conmigo en una directa, sé que muchos no vienen porque dicen, bueno, en definitiva cuenta que voy yo a hablar con Alolu, si Alolu es mi amigo, y al final compartimos los mismos criterios, los mismos puntos de vista, pero a mí me hubiese gustado que viniera algún hermano de estos hermanos que son como especie de influencer de las redes sociales, que hacen directas, que tienen videos del canal de YouTube, estas cosas, y que hablan de Ifá, y que hablan de Ifá, y que hablan de Ifá, que hubiesen venido acá a la directa, sin ánimos competitivos, sin ánimos de que tú sabes más que yo, yo sé más que tú, sin ánimos de que yo puedo conocer 10 historias de Yorbe, y tú puedas conocer 15, estas... Sí, exactamente, ahora casualmente Rubén Cárdenas voy a hablar de esa historia de la cabeza, de que estuvo haciendo de los esboos con viandas, para el cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. Lo que pasa que Rubén Cárdenas, por ejemplo, si usted es conocedor de esta historia, hermano, que es lo que estoy hablando en este momento, en este tema, si usted conoce el verso de esa historia, la traducción del verso, y todo, yo le doy cámara, y usted venga a participar acá en la directa conmigo, querido hermano, porque ahora, por ejemplo, me pone el comentario, y me pone ahí, que en el Yorbe, Ordua, lo único que tenía era cabeza, y estuvieron 16 días haciendo esboos con viandas, para hacerle el cuerpo, tiene camino, y rezo, y esboos. Entonces, sí, sí tiene esboos, tiene su historia, al menos la que yo conozco, no habla en lo absoluto de Ordua, ni de Ordua, llámesele como se le quiera llamar, Ordua u Ordua, sea la misma divinidad en forma de contracción, o sean dos divinidades aparte, en esa parte no vamos a profundizar, o sea, pero al menos la historia afro cubana que yo conozco, no habla nada de Ordua, la historia habla de Ori, de la cabeza, entonces dice que la cabeza se encontraba sola en el mercado, y la cabeza era comerciante de cocos, se dice que vino Shango, y le pidió unos cocos, y la cabeza le dijo, yo te voy a dar los cocos, pero resuélveme mi problema, Shango no le pudo resolver el problema a la cabeza. Cuando vino Orúmila, la cabeza le dijo lo mismo, y Orúmila se planteó en ayudarla, Orúmila le hizo una consulta, le vio a Yorbe, y le mandó a hacer el bó con animales y con viandas, cuando se hizo el bó, entonces se dice que a partir de los huesos de los animales, se empezaron a formar los huesos del cuerpo humano, y con las viandas se empezaron a formar las demás partes blandas del cuerpo, es decir, la carne, los órganos, etc., y el cuerpo estuvo completamente formado. Quedando la cabeza como cúspide, es decir, como la cima, como el rey del cuerpo. Aguanta un momento, hermano Rubén, ya eso es, eso nunca entró a Cuba, pero vamos a hablar de eso, eso posteriormente se incorporó, y en la literatura de Ibié Osamaro, Osamaro Ibié, si aparece en la historia, pero no es la misma afrocubana. Que Ibié Osamaro fue un recopilador, y por supuesto, claro, que tomó una historia, y una historia auténtica. Entonces, que por supuesto, en el libro ahí el verso está incompleto, etc., pero bueno, es válida la historia. La que yo le cuento, yo la estoy contando en este momento, la afrocubana original, que la voy a poner en la página, si así lo desean. Donde, a partir de estas partes, se hace el cuerpo. Entonces, la cabeza le dice a Aurúmina, que a partir de ese momento, ella le queda muy agradecida, y que siempre va a inclinarse delante de él. Bueno, esta misma historia, en ICC, por supuesto, que tiene el, o no es la misma historia, es muy similar, que es así, exactamente. Y, en ICC, por supuesto, donde, en ICC, por supuesto, es como un cinturón, es una de las traducciones que se dan el nombre adivino, el baoná, el agua el baoná es el adivino que se encuentra en el borde del camino, fue el que adivinó Ifá para Ori, quien era descendiente de Aztec en Irán, era hijo de Aztec en Irán, se le recomendó hacer el sacrificio, Ori escuchó, hizo el sacrificio, el sacrificio implicaba varios elementos, dentro de ellos implicaba una esponja con nueces de colada, con los hegües determinados para lavarse, entonces Ori hizo este sacrificio con sus adivinos, con Amurao o el baoná, que en este caso por supuesto se refieren al propio Orúmila, que adivinó para Ori e hizo sacrificio para él, cuando Ori también estaba sola, Ori era solamente la cabeza, pero Ori no tenía cuerpo, y entonces, Orúmila tenía una nuez de colada, que él quería que la partieran, y entonces todas las divinidades, miren la similitud de la nuez de colada, obvi, con el coco, que en Cuba se le llama también obvi, y como la cabeza tenía obvi, tenía coco en el mercado, y como aquí los dumares tenía la nuez de colada, obvi colada, y toda la divinidad intentaron ir a partir la nuez de colada, y nadie logró partir de la nuez de colada, solamente Ori fue quien rodó hacia atrás y adelante, impactó contra la nuez de colada y la rompió, esto provocó un estruendo en el cielo, y Eshu les explicó a todas las demás divinidades, que había sido Ori, quien había roto la, que había partido la nuez de colada en la casa de los dumares, y entonces Ori fue designada por los dumares como la mayor de todas las divinidades, a partir de ahí, considerada como jefe del cuerpo, todas las partes del cuerpo, Acba, Elese, etcétera, todos los brazos, las piernas, vinieron y se le unieron, y la cabeza ocupando el lugar que hoy ocupa, como dueña del cuerpo, pero la cabeza también promulgó de que, a partir de ese momento, ante la única divinidad que se inclinaría, que haría el Mosforis Valle, real, pegar la cabeza, tocar el suelo, iba a ser ante a Orúmila, porque Orúmila le había ayudado a que ella lograra este propósito, o sea, que ella se obtuviera todas las demás partes del cuerpo, y no tuviese que andar más rodando y sucia por todo el piso, como siempre andaba. Entonces, ya lo acabo de hacer mi hermano, ya acabo de hacer Orú o Dimeji, que realmente, como les explico, el tratado enciclopédico tiene algo, cuando yo me consagré en Ifá, ya va a ser 22 años, aún no existía el tratado enciclopédico, el tratado enciclopédico se empezó a crear después del año 2000, y oficialmente, el primer libro que se escribió como tal, como libro en sí, fue el D.C. Fá en la década de 50, y esta historia que yo les conté, de la forma que se las conté, está así, idéntica, en el libro Arango. La cabeza, se encontraba sola en el mercado, y tenía muchos cocos que con ellos comerciaba, vino Changó, después vino Orúmila, Orúmila le mandó a hacer la robación con 16 cocos, durante 16 días, con los animales, etc., entonces, cuando la cabeza hizo robación, entiéndase, esbo, ¿saben? La palabra robación, una plegaria, una robativa, esto entiéndase como que es un esbo, como que es el oribibo, ¿no? Y por supuesto, ante la aparición de E.G. Orbeck, si vamos a explicar, esta leyenda, o este mito, insertado dentro de la literatura afro-cubana, se le manda a la persona, a que se, arruegue la cabeza, como se dice en Cuba, con coco, durante 16 días, es una de las, obras que se hace aquí, y esto por supuesto, que va a propiciar, organización, cosas que uno no tiene, es decir, lograr como la cabeza, en este caso, que no tenía cuerpo, la cabeza no tenía cuerpo, pero, así es como está la historia original, y no tiene rezo, no se dejó con un verso, o rezo, como le decimos en Cuba. Luego entonces, cuando se confecciona, en el primer tratado enciclopédico, estaban historias que fueron recopiladas, etc., para no hablar de toda esta cantidad de historias, algunas auténticas, y otras no tanto. Como por ejemplo, en el mismo Ejiobe, podemos ver, la inserción, dentro de su cuerpo literario, de, la historia de Adán y Eva, de como Adán y Eva, lo único que en vez de ponerle Jehová, o Yahvé, le ponen entonces que era Olofín, y entonces, ellos vivían en el paraíso, y, Olofín castigó a Eva, con la menstruación, esto lo insertaron caprichosamente, dentro de los Ejiobe, en el tratado enciclopédico. Así como también, insertaron, un cuento, que fue escrito, por un poeta, escritor, irlandés, llamado Oscar Wilde, que este cuento se conoce como, El Ruiseñor y la Rosa Roja. Y este cuento, literal, lo insertaron, dentro de los Ejiobe. Déjenme decirles, que es un cuento, muy bonito, maravilloso. Cuando yo estudié, Lengua y Literatura Inglesa, en el Instituto Superior Pedagógico, yo estudié inglés, por supuesto que hay que estudiar, esta literatura clásica, de la lengua inglesa, y una de las literaturas, que nosotros estudiamos casualmente, fue, El Ruiseñor y la Rosa Roja, de Oscar Wilde. También estudiamos, Edgar Allan Poe, etcétera. Entonces, esta historia la insertaron, cuando yo vi aquello, a mí me llamó la atención. Yo estudiando en la universidad, estudiando IFA, y veo, El Ruiseñor y la Rosa Roja, en el Ejiobe, esto que cosa es. En su momento, no comprendí, pero ya después comprendí, que eran, fueron recursos, que utilizaron, para llenar espacios vacíos, y por supuesto, para vender. Porque mientras más gordo, fuera el libro, más lo podían vender, más, entonces, tenemos los seres humanos, en general, no voy a hablar, especialmente de los cubanos, aunque nosotros, nos destacamos, por encima de los demás, en eso, ¿no? Queremos, queremos, o pensamos, ¿no? Que mientras más grande, mejor, mientras más voluminoso, sea el libro, mucho mejor es, cuando no necesariamente, todo lo que abunda, o todo lo, lo grande, es bueno. En este caso, 89 caminos, en el llamado, tratado enciclopédico, ampliado, 89 caminos, sin contar, que posteriormente, le, le, adicionaron, información, de la literatura, de Ibió Samaro, Ibió Samaro, escribió, como, como, fueron como, 12 o 13 libros, que, él lo llamó, The Complete Work of Urúmina, Las Obras Completas de Urúmina, un tomo, dedicado a los, 16, o Duméji, y un tomo, dedicado a cada una, de las combinaciones, desafortunadamente, Ibió Samaro, como comenzó en esta tarea, ya siendo una persona mayor de edad, no logró terminar su obra, y, él no pudo hacer los tomos, correspondientes a, Ika, Oto Rubón, Oshé, y Ofun. Esos cuatro tomos, Ibió Samaro no lo hizo, pero bueno, de lo que Ibió Samaro hizo, este libro, originalmente en inglés, The Complete Work of Urúmina, y, me gustaría, dar un dato, Oshé, Samaro Ibié, no era Yorubá, era, Benin, y no Benin, del país, República Popular de Benin, sino Benin, una región, que se encuentra, al, al sur, de Ileife, al sur de Ife, que, ellos tienen otro idioma, tienen otra etnia, que no son Yorubá, pero bueno, al final también ellos practican Ifa, van a Ife, se consagran en tierra de Iorubá, y también tienen Ifa, dentro de su etnia, y, este señor, Oshé, Samaro, se consagra en Ifa, viejo, pudiéramos decirlo así, porque él era cristiano, y entonces, él, bueno, plantea en el prólogo de su libro, que Urúmina le había asignado a la tarea, de recopilar información, y de, hacer un libro, como, como tipo la Biblia, no quiero criticar la literatura de Oshé, Samaro, porque es una literatura que también, tiene cosas muy buenas, pero, y Dios Samaro, contaminó demasiado, su literatura con el cristianismo, donde podemos ver conceptos de, ángel de la guarda, la divinosfera, y todo esto, ¿no?, y creación del mundo en siete días, y adivinación para Yehuesum, el otro de Yehumeji, y dice que Jesucristo, etc., ¿no? entonces, bien, una literatura, que si bien, no está tan, eh, tan, manipulada, y, y maltratada, como la literatura, eh, afro-cubana, si es una literatura, que también está, muy contaminada, especialmente con, ideas, o filosofías, cristianas, entonces, eh, ahí, y Dios Amaro, da ese, da ese camino, es un camino auténtico, lo que yo he podido verificar, en estudio ya, directamente con, eh, con Babala, o con Nativo, de como, eh, Amurá, o es Báoná, a divafun, orí, o moa, a techenirán, si es, un verso real, con su respectivo canto, y todo, y como hizo el voz, y su estructura autogonal, y después entonces, se cantó en alabanza de, de, de Ori, orini, canate, techenirán, orini, canate, orini, canate, techenirán, orini fue, el único, saludo, mis hermanos, besada, Rubén Cárdenas, eh, estoy, eh, consciente, de lo que usted me dice, pero, acá, en mi directa, yo no pretendo, establecer diferencias, sino, pretendo establecer similitudes, las diferencias, nos separan, las similitudes, nos unen, hace poco, y ahora les voy a contar, ¿no? Hay una página, que se llama, Tradiciones Afrocubanas, yo no sé quién es el administrador, de esta página, ni nada por el estilo, ahora veo que hay un hermano aquí, que dice, Osbesar, creo que el administrador de esa página, es un abuco, que es Osbesar, creo, no estoy seguro, por eso, no voy a confirmar nada, lo que sí les digo, es que, todas las publicaciones, que yo trato de compartir, en esa página, el administrador, me las rechaza, no sé por qué razón, porque, yo he hecho algunas, algunas publicaciones, que, sí, pueden constituir un ataque, a alguna persona determinada, pero la mayoría no, la mayoría han sido defensas, sobre, ataques que me han hecho a mí, y, las demás, que son el, el 98%, son educativas, y aquí, en estas páginas, en estos grupos, ustedes saben que, que se pone de todo, se escribe de todo, y se hace de todo, hubo una señora, que puso, incluso hasta con una cantidad, de falta de ortografía, puso hasta por favor, con B, etcétera, pero bueno, no vamos a hacer crítica, de la ortografía de nadie, cuando esta señora, poniendo y dice, por favor, alguien me puede decir, eh, las diferencias, entre, el tradicionalismo nigeriano, y, el afrocubano, bueno, déjenme decirle, que, ese post, así lo puso, la señora preguntó, en una postalita, y esto ha generado, un clase conflicto, donde esto es, desafortunadamente, lo que le gusta, a las personas, hoy en la actualidad, no digo a todos, pero así, a la mayoría, este chisme, este brete, estas divisiones, esta bronca, estas discusiones, por gusto, y la mayoría, de los que opinan, y de los que dicen, no saben, ni dónde están, parados, lo digo así, con, tutu, 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 reading, con mucha calma, y con esta, eh, con este, con esta característica, que es genial, de poderla alcanzar, y de poderla lograr, estar así, tutu, y lo digo así, con esa frescura, no saben, dónde están parados, y esto generó, y yo, le hago un comentario, y les pongo, familia, ¿por qué están fajados, con las diferencias? ¿no sería mejor, establecer puntos en común, no sería mejor, establecer paralelos, no sería mejor, unirnos, en vez de desunirnos, y entonces, yo hago el mismo post, pero a la inversa, por favor, pudiéramos establecer, paralelos, puntos en común, o similitudes, entre ambas prácticas, el administrador, no me aprobó, mi post, ¿por qué? porque eso no es lo que quiere la gente, la gente no quiere esto, que yo estoy haciendo hoy, en la directa, la gente no quiere, que, se establezcan, igualdades, la gente no quiere, que, nos veamos todos, como hermanos, que abrazamos una misma fe, la gente lo que quiere, es, seguir fajado, la gente lo que quiere, es seguir en la crítica, la gente lo que quiere, seguir en el chisme, la gente lo que quiere, seguir es en el brete, y créanme que, por lo menos conmigo, ya eso, no va, la casa de Lugberi, no está caliente, la frescura, es algo genial, la frescura, que posee, la planta de Ring Ring, yo no hablo, de diferencias, Michelle, Toymy, estas, directas, se titulan, similitudes, puntos en común, paralelos, diferencias, no voy a establecer, ninguna, evidentemente, las hay, y vamos a hablar, de, que en Cuba, se rueda la cabeza, con un pez muerto, mientras que en África, los yorupas nativos, ruedan con peces vivos, por supuesto, ahí podemos ver, que hay una diferencia, ritual, hay una diferencia, de concepto, pero si yo me pongo ahora, a criticar, a mis hermanos, que practican, elifafro cubano, y te rueda la cabeza, con un pescado muerto, ya esto entonces, me va a generar a mí, conflicto, con mi hermano, que rueda la cabeza, con un pez muerto, entonces, yo voy a hablar, de este aspecto, voy a hablar, de cómo se rueda en Cuba, la cabeza, con un parvo, y cómo se rueda en África, con el yaro, con el pez gato, o el bagre, y voy a explicar, en el orduo de Iope, dónde está, dónde está la historia, dónde está la narración, cuál es, la ventaja, de hacer este tipo, de ceremonial, por qué se hace, qué fue lo que pasó, a quién, perdón, a quién fue el que le recomendaron, rogarse la cabeza, o servir a su cabeza, con un bagre, con un pez gato, con un yaro, por qué en Cuba, se habla de la guabina, y los babalados viejos, hablaban, de que la, rogación de cabeza, con guabina, era, más efectiva, era, más original, era mejor, que la de Parco, esto si lo vamos a hablar, no Rubén, yo estoy de acuerdo contigo, y no te estoy, como pudiéramos decir, no, no te estoy requiriendo, ni estoy disgustado, con tu comentario, simplemente, te estoy diciendo, que no quiero, caer, en diferencias, porque cuando, cuando, cuando caemos diferencias, pues diferencias tenemos, entonces, es lo que no deseo hacer, similitudes, puntos en común, y espero que esto sea, para el beneficio, general, tanto de hermanos, y cese, que busquen acercamiento, con los hermanos afrocubanos, como de hermanos afrocubanos, que busquemos acercamiento, con hermanos, y cese, y digo afrocubano, porque yo me considero afrocubano, de hecho, fui iniciado afrocubano, porque para mí, no existe, diferentes tipos de ifas, para mí existe un solo ifas, y siempre lo he dicho, donde quiera que me he parado, ahora, existen diferentes prácticas, cada cual, elige, la práctica de su preferencia, cada cual elige, lo que más se ajuste, a su lógica, cada cual elige, lo que más se ajuste, a, simplemente, lo que quiera practicar, o lo que tu madre nos dio, libre albedrío, no podemos, obligar a nadie, a que haga una práctica, determinada, yo, ayer hice un documento, casualmente, hablando sobre, la consagración, de los seguidores, de Xangó en Ifa, pueden haber, algunos que estén, de acuerdo, con lo que yo planteé, pueden haber otros, que no estén, y yo terminé, el documento, con una frase, Lazarito, viste, donde está el Che, ahora mire, ya el Che, ya no está, para que no me siga, diciendo el Che, viste, dale, te quiero mucho, papi, entonces, yo hice el documento, y al final, lo terminé, con una frase, la razón, no se impone, la razón, se expone, entonces, quien quiera, considerarte, que yo estoy, imponiendo cosas, que así lo considere, yo creo que no, creo que no, estoy imponiendo, absolutamente nada, sino, que lo que estoy haciendo, es exponiendo, y estoy tratando, de exponer, con bases, investigando, preparándome, yo no vengo aquí, a, dedicar, dos horas, de mi vida, a ustedes, mi propio tiempo, como lo estoy quitando, para venir aquí, a hablar basura, hablar estupideces, no, cosas que creo, que valgan la pena, y cosas que sean, extraídas, de fuentes, lo más confiable posible, exponiendo, y no, imponiendo, entonces, bien, continuamos, la diferencia, la establece uno, la establece en su propia casa, y eso no, lo que si, a modo general, a modo general, sabemos, que en Cuba, también nos llegó un canto, y ese canto se emplea, ya que tocamos el tema, de, la robación con pargo, y vamos ya, al tema del pargo, que viene vinculado a Ori, el GIOB, es, de los 256, de UDIFA, es el orden más amplio, que existe de todos, el que más información tiene, tanto positiva, como negativa, ahora, eh, alguien me hizo un comentario, por ahí, por supuesto, que el camino, ese de Ruiseñola Rosa Roja, no es de IFA, eso no es de IFA, y yo expliqué, en la directa pasada, de Otura D, que les recomiendo, a quienes no la vieron, que vayan y la vean, que está aquí mismo en la página, de que hay historias, que si están muy bonitas, y se les puede extraer mensaje, esa misma historia, de Ruiseñola Rosa Roja, es una maravilla, habla sobre el sacrificio, que se hace por el amor, las amistades, etcétera, ¿no? de como el, el Ruiseñola se pinchó, su corazón, con una espina, porque él quería, teñir la rosa blanca, en una rosa roja, para su amigo, que se la llevara a su amada, y el Ruiseñola murió, al final, ni el amigo, le agradeció este gesto, de hecho, nunca supo, el Ruiseñol, se sacrificó por amor, la muchacha también, le despreció la flora, al joven, y una historia, una trágica, una comedia, una historia, trágica, pero, con muy buena enseñanza, muy bonita, pero no es difada, señores, no es difada, esto no tiene voz, esto no tiene verso, esto no tiene nada, esto se usa, para como decimos en Cuba, para dar muela, ya no tenemos nada que decir, no nos aprendimos nada, realmente, hablamos de Ruiseñola y la Rosa Roja, le damos muela, a la persona que se consulta, y como en Cuba, las personas que van a consultarse, lo que más acostumbran, es a ir a que le digan, y le digan, y le digan, y le digan, estos métodos, son los que se han adoptado, cuando verdaderamente, la práctica de IFA no es así, la práctica de IFA es solutiva, es problema, contra, solución, IFA es así, síntesis, págata, 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 el verso dice esto, el esbojo dice esto, y hay que hacerte esto, págata, resuelve tu problema, igual que con respecto a esto mismo, de las diferentes prácticas, o estas cosas, lo más importante para nosotros, un babalado, un verdadero babalado, lo más importante para un verdadero babalado, no es, ni estar haciendo directas por Facebook, como estoy haciéndole ahora, ni dar cursos, ni nada por el estilo, el verdadero, la verdadera función de un babalado, está en su despacho religioso, donde acude un cliente, con una situación, para resolvérsela, como hace poco, la semana pasada, no, la antepasada fue, que yo tuve bastantes, clientes acá, porque yo trato de acumularlo, y lo reúno a todos, para un mismo día, o para un mismo fin de semana, para yo tampoco perder tanto, el tiempo, en día, aparte de que trabajo, etc., y, eh, nadie, ningún cliente, que va con un problema, donde un abog, le pregunta al abog, ¿cómo está iniciado? Oye, mi hermano, a ti te iniciaron, eh, a la forma ISIS, o te iniciaron afro cubano, a nadie le pregunta, si tú haces el esbo de Miguel, o tú haces el esbo de Lu, a nadie le preguntan, si tú, eh, haces esto, o tú haces lo otro, a nadie le preguntan eso, el cliente no le interesa, como tú fuiste iniciado, ni tu modo de práctica, al cliente lo que le interesa es, que le resuelvas, su problema, díganme si estoy en lo, en lo correcto, o no, al cliente lo que le interesa es eso, nunca ha visto a nadie, nunca, y miren que yo tengo, consultas hechas en mi vida, no, no puedo, en mis 22 años de IFAS, que voy a cumplir ya, no recuerdo cuántas consultas, y a mí jamás, ningún cliente, que haya, o ninguna, una mujer, con un hijo enfermo, en el hospital, ha venido a tocarme, la puerta de mi casa, a preguntarme, yo vengo a consultarme, con usted, para que me ayude, a salvar a mi hijo, que está en el hospital, usted tiene hecho, IFAS nigeriano, o IFAS afro cubano, y el esbo, que usted le va a hacer, a mi hijo, cuál es, el de Miguel, o el esbo y luz, nunca, y díganme a ustedes, si algún cliente, le ha preguntado, alguna vez, para hacerse un esbo, o para hacerse una adivinación, que esbo, tú haces, o que yusba, tú haces, si tú haces la yusba, de Bernabé Manocal, o tú haces la yusba, de, del linaje, de Ileife, a Worení, o del linaje, de, el que sea, un ejemplo, que les pongo, solo para mencionar, algunos casos, nadie, entonces, dejemos eso, que al final, eso es filosófico, eso es para aquí, eso no es para, para los clientes, la verdadera función, de babalado es esa, entonces, el babalado, tiene que conocer, el oloricha, tiene que conocer, y, esa información, que uno adquiere, si es buena información, y si sirve, para salvar, no importa, a que linaje pertenezca, ahora, estamos hablando, de información, para salvar, información, para resolver, no información, para dar muela, no información, para inventar divinidad, y entregarte muñecos, y entregarte cosas, no, 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 adivinación, para resolver, como por ejemplo, en Cuba, existe, una narración, donde se dice, que, ahí hombre, fue convidado, a un banquete, y se comió, las cabezas, de unos pescados, que le habían botado, en un latón de basura, y cuando, lo filmió esto, bueno pues, lo dictaminó, como el rey de los apóstoles, apóstoles, entiéndase la palabra, como, esto es, está osamarizado, no son apóstoles, como el rey, de los, oyú, o du meridilogum, lo que pasa, es que a veces, hablamos en estos, en estos términos, para que sea, comprensible, entonces, como, se cuenta esto, y se canta, en Cuba, incluso, se le ha dado la traducción, de que, ella tutu, yo milabo, ella tutu, yo milabo, por un mila, ella tutu, yo milabo, ella tutu, yo milabo, ella tutu, yo milabo, o ella tutu, yo mila, ella bo, ella bo, que es, se traduce, como ella bo, como el lenguado, el pez lenguado, o el pargo, y bueno, y este canto, se lo ponen, a otro verso, y así, ¿no? ¿saben? formamos este, este, este Frankenstein, y, sin ánimo de crítica, lo que yo he estudiado, es que esta historia, la original, no tiene nada que ver, con ella tutu, ni tiene nada que ver, con un pez, ni tiene nada que ver, con, un pargo, esta historia, y es una historia, que, se utiliza, para la resolución, de un problema determinado, y este problema, es, matrimonial, les voy a contar, la narración, íntegramente, darnos, proteína, y, que, y, que, y, 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 con lo colo aquí adiós fútbol humilá papá olo rebe olo mi tú tú ni ya o el boni y 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 veces se quedó, como el caso de anu, 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 que está bien porque las terminaciones eran anu, 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 suenan anu, 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 entonces se quedó esto así, anu, y la similitud de la palabra tutu se cambió por tuto, tutu con dos u, tutu significa fresco, frío, como expliqué anteriormente, mientras que tutu significa vómito, vómito, hay una plegaria cuando se presenta el obvi o cualquier tipo de sacrificio al pecho que se dice ayacobotuto y ahí si está correcto utilizar la palabra tutu porque ayacobotuto significa que del pecho no se vomite o se libere, ustedes saben que el vómito es una liberación, es devolver algo, entonces como que no se devuelva, saben que el vómito sale del estómago, es el pecho, ayacobotuto, entonces tutu es vómito, o tutu es vomitar, mientras que ituto es el vómito, entonces a los mismos ritos funerarios en Cuba le dicen el ituto y no es realmente ituto, sino que es etutu, etutu significa apaciguar, calmar, entonces un etutu es vom, en una ceremonia para apaciguar o para calmar a los ancestros, pero bien, sabemos que han ocurrido este tipo de deformaciones fonéticas y al paso que vamos, si esto continúa así y no aparecen personas que intentemos arreglar estas deformaciones fonéticas, ustedes verán que en cualquier momento ya no va a ser ni anatuto, sino que va a ser anatoto o incluso pudiera ser hasta el toto de Ana, en cualquier momento veremos una yuspa, el toto de Ana, como hemos visto lo que mató o los dumares, o los dumares los mató, o lo que mandó los dumares, etc. entonces imagínense con la cantidad de deformaciones que ocurren, ya veremos el toto de Ana en cualquier momento es así, es así, entonces bien, vemos esta historia y es una historia que se emplea para iré allá para beneficio de matrimonio en el Ordu Egyorbe, y aquí nos da a entender la frescura que tiene el agua y aquí podemos ver también como, este es otro canto, Egyorbe, queridos hermanos, ya que estamos hablando de la palabra tutu fresco, Egyorbe es un Ordu muy tutu, nos indica esto, vimos anteriormente como el toto, el estar fresco es algo genial, como como, Egyorbe está fresco, Egyorbe debe estar fresco, ¿por qué? porque Egyorbe se casó, Egyorbe se casó con Olomichuchu, con la dueña del agua fresca, es una de las plegarias que se puede emplear para brindar agua a nuestro Ifá, y esto espiritualmente nos propicia calma, nos propicia paz, nos propicia frescura en nuestra vida, en nuestro matrimonio, pero en todo el sentido general, entonces tomamos otro poquito de agua entonces bien, hay algo que quiero comentarles que tal vez va a ser el el asunto más delicado de esta directa antes de culminar que es el sacrificio del pez, ya estamos hablando de esto ya y bueno, les hablo de que esta historia, como pueden ver y este canto también, exactamente, Ángel Tawaripa el caso de Arayé y de Aroyé Aricú, Aricú, etc. Aricú, Aricú, etc. aricú Gracias. Muchísimos hermanos de acá y especialmente si tienen ya varios años de IFA, saben que los viejos, porque mi padrino, que el padre descanse, me decía, mi padrino, dicho sea de paso, su ordo tutelar es llorbe. Por tanto, quiero desear tutelar a su espíritu, frescura, a su espíritu que es mi Ergun, por linaje de IFA, automático. Entonces, irba Ergun, irbareo, babá a mí, fidel por su riso, y falarde, babá el diorbe. También quiero aprovechar que había olvidado antes de la directa para transmitir mi sentido pésame y desear también un feliz regreso del Aláfim de Oyo al cielo. Hoy falleció el Aláfim de Oyo a Fer y Fer. Entonces, irba Erguní, Aláfim de Oyo. Entonces, que en paz descanse el Aláfim de Oyo. Bien. Entonces, acá, como les estaba diciendo, ya apartando un poco los difuntos. Sí, mi padrino me decía, hijo, la robación con guabina es la original. Y díganme, los hermanos acá, díganme a los hermanos acá si han escuchado alguna vez eso. La robación de cabeza con guabina, con la guabina. Eso es algo que muchos babalados de ahora tal vez no conozcan. Y tal vez haya muchos que incluso no hayan visto ni una guabina. Yo lo sé, mi amor, gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Entonces, uno tiene que estar tú, tú. Tiene que estar fresquito. Acá tengo a mi esposa también viéndome en la directa. Bien, entonces, ¿quién no ha escuchado esto? A ver, sí, babá, sí mismo, siempre escuché eso de la guabina. Y Boría les da el Aro. Ahí, Cristian Ramos. Nacen ellos, dice ahí, dice, nacen ellos, dice Julian García. Saludos, amiga. Es el Eya, el Eya Oro, ¿no? Bueno, sí, sí, Fernando, Javier. Ahora bien. Piti, Piti y Cocosolo. Claro, Piti, y para ahí vamos. ¿Qué pasa? Sí llegó. Dice, incluso en Ocanafun manda a rogarse con guabina. Michel y Rachel Batista. Excelente comentario, Michel. Dice Cristian Pejato. Dice Edi o Alberto Rodríguez, positivo. Dice Rubén Cárdena, correcto. Y cuando se saca del agua, se muere. Bueno, el palco. La guabina es como un pejato miniatura. Exactamente, Néstor Asensio. Bien, la guabina tiene esta característica. La guabina, si bien no es exactamente el bagre, es muy parecido. Cuando los yorubá nativos llegaron a Cuba, por supuesto que la vieron en los ríos de Cuba e hicieron lo mismo que yo les expliqué anteriormente de la sustitución de ciertos animales por otros, pero animales que tuviesen las mismas características. Animales, plantas, etcétera, ¿no? El roquete es una de las más empleadas, igual que el cuifa. Y en Cuba se sustituyó por la jutilla. Pues bien, el eyaro, que se conoce, traducido en español como bagre o también como pez gato, que no es la claria. Fíjense, la claria es también un pez gato, pero la claria fue un pez que después se modificó genéticamente, se hizo más grande. La claria no es natural, pero también pudiese ser considerada como eyaro también, ¿no? Entonces. A la guavina estoy plenamente convencido, plenamente convencido, de que los yorubá nativos cuando llegaron a Cuba le llamaron eyaro. Eyaro por la similitud que tenía con el bagre, con el eyaro que ellos tenían en sus tierras natales. Y dejaron plasmado y dejaron en las enseñanzas de que con ese pez se rogaba la cabeza. La palabra eyaro se transformó en oro. Y entonces pasó a convertirse de eyaro a eyaro. Fíjense la similitud que tienen las palabras. Eyaro, eyaro. Eyaro, eyaro. Entonces parece que tal vez al escuchar a un nativo decir eyaro, ya pues bueno, eyaro. Y así dejaron el pez, la guavina, como eyaro. Cuando realmente estamos hablando del bagre. Pez original con el que se rogaba la cabeza, no siendo así como el pargo. Porque el pargo tiene una característica, como otros peces. Una vez que lo sacas del agua, muere. Por tanto, cuando se va a hacer este ofrecimiento, se va a hacer este sacrificio. El bo, el bo, sacrificio. El bo, sacrificio a la cabeza. Y bo, co, bo, ro. Lo tendríamos entonces que hacer con un animal que ya está muerto. Incluso en la mayoría de los casos, hasta congelado o congelado, ¿sí? Porque lo pescan, lo pesca, un pescador lo pesca y eso lo meten en una nevera. Lo guardan en un refrigerador y nos vamos a robar la cabeza con este pescado, con este pargo. Quince días después de haber sido pescado. Ya congelado, bueno, pues bien, lo descongelamos. Siempre, por supuesto, se ha tenido, aunque sea en consideración, de que no esté desviscerado. Es decir, que no le hayan sacado las tripas y las agallas, porque si no, imagínense. Entonces sería para comerlo, no para ofrecerlo. Entonces, bueno, se extrae la sangre de las agallas, del pez, de las branquias. Y se exprime las branquias y entonces con esto se canta de Yotutu Yomilo, de Yorbe también, por supuesto. Sabiendo de que tiene que ver con el Yorbe, sabiendo de que se ofrece un pescado, pero ya se ha cambiado mucho. El limpia pecera también, querido hermano, también pertenece a esta familia de los heiabros. De los heiabros, este es el pececito, que tiene los bigoticos, aquí al lado, que tiene estas características. Y es un pez que, además de ser pez, tiene características casi, casi, de ser anfibio. Porque tiene la capacidad de sobrevivir hasta 24 o creo que hasta 72 horas fuera del agua. Un bagre, usted lo saca del agua y se mantiene vivo. Entonces, esto da la característica de que este pez uno lo pueda meter en una cubeta, en una ánfora con agua, mantenerlo vivo hasta el momento que uno vaya a hacer el sacrificio y lo sacrifica vivo. Hace poco, mi querido hermano, Bavala Saludino, publicó en sus perfiles un ofrecimiento a Ori de los heiabros en Nigeria. Yo casualmente, hacía como unos 20 días atrás, había comentado en el curso que estoy impartiendo, que de paso aprovecho para mandarle un saludo y mis agradecimientos por el gran apoyo que me han dado a mis hermanos de los cursos, porque son varios, porque son varios de los cursos, Ileko y Fahorisha Lukumi. También, por supuesto, para mi herbé y Fahorisha Lukumi, que aquí están asistiendo también conmigo, también mis agradecimientos por el gran apoyo. Entonces, en el grupo tratamos eso, aunque el nivel correspondiente, donde vamos a tratar el Ibori, es el nivel número 5. Si, dejé entrever esta situación del pez. Entonces, veremos qué dice el Iorbe al respecto del Ibori con el Bagre o con el pez gato. Ahí, ahí Néstor Asensio, ahí, 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 como siempre, ahí apoyándome y estando aquí. Bien, entonces, dice, dice los dos Iorbe. Ahora, dice los dos Iorbe al respecto del Ibori. Ahora, dice los dos Iorbe al respecto del Ibori. Dice que en el amanecer del día. Quiero obtener los beneficios. Y ellos le recomendaron que debía de ofrecer a su cabeza, de sacrificar un Iorbe. Un pez gato, un pez gato, un pez bagre. Para que él pudiera ser capaz de ver los beneficios de la vida. Acapó, el estudiante del Iorbe al respecto 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 del Ior Orirea ya, obtuvo beneficio de esposas. Orireomo y obtuvo beneficio de hijos. Orirebobo y obtuvo todos los beneficios de la vida. Orirea yiku vale oro y también obtuvo el beneficio de la larga vida. Aro, aro wano, wanao, aro. Y así entonces, bueno, ya se hace la alabanza a los adivinos. O yuma morireire, aro, 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 wanao, aro, cutu, cutu, yenimori, wari, waa, aro, 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 wanao, wanao, aro. Y entonces acá pueden ver cómo se indicó a Acapu ofrecer a su cabeza el pez aro. El, 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 el ya, el ya, aro. Dicho en Cuba como el ya oro, como la guavina. Que era y es originalmente el pez que se ofrece a Ori. Que bueno, fue sustituido por el paro. Entonces bien, como yo les dije hace un ratico y ya voy a terminar la directa. Que ya son dos horas de directa y nunca quiero pasarme de las dos horas. A pesar de que son temas que podemos estar hablando mucho más tiempo. Pero debo ya cortarlo. Como les dije hace un rato, no podemos imponer, sino exponer. Y acá entonces yo simplemente le expongo lo que dice el yosbe. Lo que encontramos en literaturas de fuentes originales, de fuentes buenas. Y podemos ver estas similitudes que existen en Cuba. Que sí, por supuesto, que el yosbe se manda a robar la cabeza con un pez. Pero miren qué tipo de pez, cómo son las características. El pez debe ofrecerse vivo, queridos hermanos. Debe, le estoy diciendo debe. Alguien puede decirme, sí o luego, pero hemos resuelto. Esa es la respuesta clásica. Camina. Una persona que tú le cortes una pierna también camina. Pero imagínense si la persona tiene las dos piernas. Corre. Entonces a nadie nunca se le ocurre. Sacrificarle a Ori una paloma muerta. A nadie se le ocurre darle a Orúmila una gallina muerta. A nadie se le ocurre sacrificarle a Eshu un chivo muerto. Sin embargo, se nos ocurrió sacrificar un pez muerto. Frankenstein también caminaba. Exactamente, Michelle y Rachel Batista. Tú estás en el curso. Tú estás en el curso. Frankenstein también caminaba y estaba formado con parte de diferentes cadáveres. Entonces, simplemente no es que yo crezca. No critiquen nada. Sino que le estoy exponiendo una situación con lógica. A nadie se le ocurre sacrificarle, darle una jicotea ya muerta. Una jicotea que lleve tres días que se murió. Aunque la guardemos en el congelador a Xangó. Porque si seguimos a este paso, en cualquier momento, en vez de darle a Eshu un pollo vivo, vamos a comprar un paquete de pollo ya en el supermercado congelado y se lo vamos a dar a Eshu. Y si no, porque la sangre. Estos pollos también que venden en el supermercado también tienen sangre. Yo he comprado pollo congelado ya. Y una vez que uno lo descongela, esto lo puede ver todo el mundo que ha comprado un pollo congelado. Ve que en el agua donde descongelas el pollo, el agua tiene sangre. Entonces, ¿por qué no cogemos la sangre de ese pollo congelado y se la damos a Eshu? ¿Ya? A los afrocumanos. Y le damos entonces la sangre del pollo congelado. No, nadie lo hace. Sin embargo, coño, con el pescado sí. Un pescado congelado muerto de hace no sé cuántos días que se murió el pez. un parvo que estos peces de mar tienen esta característica, uno los saca del agua y automáticamente mueren no siendo así con el bagre que tienen la posibilidad de sacarlos vivos del agua como la guabina lo que pasa que en Cuba la guabina prácticamente se extinguió, pero hoy tenemos la claria entonces por qué no adoptar el sacrificio de este pez vivo a la cabeza y no de un pez muerto esto un Kentucky Fried Chicken un Kentucky Fried Chicken como dice Ramón Gómez Beate y y el de Alberto Rodríguez no, no es que lo hagan esto del pollo congelado, no, no es que lo hagan no queridos hermanos, no no es que se hagan es una comparación que estoy haciendo pero lo del pez sí, lo del pescado sí, pescado congelado se saca el pescado se hace todo el ceremonial y entonces con el pescado ya muerto el pez murió estuvo congelado ese pez se descongela y entonces con la franquia se exprime la franquia mientras se echa en la cabeza que ya les digo no me gusta describir la ceremonia pero bueno y se canta entonces cuando verdaderamente ya vimos que el canto es que no tiene nada que ver con un pez el que tiene que ver con el pez es y otros cantos que puedan existir para los peces que no tiene nada que ver con el pez que no tiene nada que ver con el pez que no tiene nada que ver con el pez ¿bien? Okana Biofun Okana Biofun dice Okana Biofun a ver déjame ver si dio el comentario Okana Biofun bueno no voy a leer ni tu comentario está fuerte está fuerte pero sí sí tiene toda la razón querido hermano y es déjenme decirle a mí me encanta es una carne es un pez delicioso de hecho es uno de los que más me gusta a mí pero no para robar cabeza no para ofrecerlo porque ya ese pez está muerto le voy a decir algo al hermano que dice que se ofreció un chivo muerto en 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 realmente creo que que deba leer la historia una vez más la historia dice que una chiva una una chiva muerta clama más que una chiva viva en el Ops de Opewain pero era porque los sacerdotes sacrificaban animales sacrificaban chivas para convocar a las personas pero el adivino le recomendó a Opewain que tomara el cuero de una chiva y confeccionara un tambor y cuando los sacerdotes pasaron con las chivas y las chivas berriaban esto no convocó a muchas personas mientras que él con el cuero confeccionó un tambor y al sonarlo esto se escuchó por muchas personas y logró conglomerar a personas a su alrededor y por eso es que se plantea de que una cabra una chiva muerta clama más que una chiva viva pero en ningún momento aquí te dicen que se sacrificó un animal muerto a la divinidad por tanto les recomiendo querido hermano que vuelva una vez más a leer la historia que usted me hace referencia de los Opewain Opewari que en ningún momento se le sacrifica ningún animal muerto a eso ningún chivo muerto es una cabra y esto se refiere a un tambor que Opewain confeccionó y es algo simbólico porque verdaderamente un tambor es capaz de hacer un llamado para conglomerar a más personas que el berrido de una chiva viva pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí en el Jopper ni tampoco se dio el animal muerto es inconcebible hacer un sacrificio con un animal muerto inconcebible ah un atimu una ofrenda ya eso es otra cosa nosotros podemos tomar un pargo lo podemos asar lo podemos freír por ejemplo un buen filete de pargo frito esto se llamaría eyadindin pescado frito y este pescado frito nosotros podemos ofrecérselo como atimu como ofrenda a las divinidades a Olúmila por ejemplo pero darnos un pescado frito a la cabeza como atimu únicamente un atimu a Ori usted puede ofrecer un atimu a Ori incluso si te lo comes es un atimu que tú te estás dando a ti mismo a tu mismo Ori pero no a modo de Ibori no a modo de Ibori exacto mi querido hermano como dicen ahí es un tambor lo que pasa que el hermano que hizo el comentario tal vez no 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 recuerde bien la historia entonces por eso es que le estoy recomendando con mucho cariño que vaya y que la que vaya y que vuelva a leer la historia yami yami no no es por por cual signo se da una chiva muerto no no entiendo el comentario chiva muerto o una chiva muerta no aunque yo conozca por ningún ordu se sacrifica a ningún animal muerto en ope le repito está esta historia pero no es que se sacrificó el animal muerto es una es una metáfora de los nombres de los adivinos que te dicen que una chiva muerta clama más que una chiva viva porque con su cuero confeccionaron un tambor para aglomerar a la persona ok espero que haya quedado claro este asunto entonces ya para despedirme mañana voy a hacer una directa pero cortica una directa de aproximadamente unos no quiero pasarme de 15 minutos para hablar de un acontecimiento para hablar de de algo que no tiene nada que ver con las las directas estas que voy a hacer a partir de ahora de los 16 meses mañana es un asunto totalmente aparte algo muy interesante espero que mañana no se la pierdan y la compartan va a ser una directa bien cortica unos 15 minutos porque mañana tengo cosas que hacer aparte del asunto se puede tratar en 15 minutos nada no requiere una gran explicación mañana yo no voy a tener que utilizar ningún S y F ni contarles ninguna historia ni nada por el estilo es algo bien sencillo los espero mañana mañana esa directa la voy a hacer a la a mediodía 12 del día para que también puedan verla los hermanos que están en Europa y se pueda compartir y los hermanos de Europa a esa la puedan ver a esa hora una directa de 15 minutos de 12 meridianos hora de Cuba a 12 y cuarto 12 y 20 a todo reventar como decimos en Cuba a todo reventar quiere decir a a máximo tiempo entonces espero que les haya gustado la directa nos vemos el próximo sábado a la misma hora para hablar entonces de los dos Oyecu Oyecu Meji Oyecu Meji Oye Oye no le estoy diciendo oye estoy diciendo oye que es uno de los títulos de Oyecu Meji entonces bien mis afectos bendiciones que los dumales le propicie todas las cosas buenas de la vida siempre recordemos no importa las provocaciones no importa los enemigos no importa lo que intenten hacernos siempre es recomendable por Ifá mantenernos Tutu Tutu y me despido con un canto también de El Agua que habla de Tutu y dice así oye ¡Suscríbete al canal!